Tres expresidentes colombianos de diferentes corrientes políticas se unirán para condenar las violaciones a los derechos humanos de los que fueron víctimas miles de colombianos expulsados de Venezuela. César Gaviria encabezará la reunión con los también exmandatarios Álvaro Uribe y Andrés Pastrana para analizar la crisis fronteriza. Se conoció que Gaviria también estudia la posibilidad de denunciar ante organismos internacionales a Nicolás Maduro, tanto por su trato a los ciudadanos colombianos que han sido deportados, como por un posible plan de fraude en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. No hubo respuesta para las familias que las separaron con las expulsiones ilegales, que les quitaron sus pertenencias, que perdieron sus casitas y que fueron víctimas de toda clase de vejámenes, de violaciones de derechos humanos.